En el observatorio del sistema penal penitenciario y carcelario de la Personería Distrital de Medellín se hace un acompañamiento masivo a las problemáticas de la cárcel Pedregal y las estaciones de policía del distrito. Cuando uno hace esos acompañamientos, encuentra e identifica las situaciones que allí se están presentando. Hace poco, cuando visitábamos la cárcel Pedregal, tuvimos un problema en la alimentación, el cual abordamos y gracias a la colaboración del director y de muchas entidades pudimos atacar este punto y hoy en día hay un 80% de satisfacción en la alimentación según lo que hemos estado presenciando. Ahora, ¿qué pasa? Esas visitas nos llevan a identificar otros puntos, los cuales son necesitamos más apoyo jurídico, necesitamos apoyo jurídico. Gracias. 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 Gracias.